¡A ver, a ver, esa puta hay que ser! ¡Buenas, buenas, buenas noches! ¡Cualpezamos la bailanta, señoras y señores! ¡Jumpa, jumpa, jumpa! ¡Sí, señor! ¡Otra vueltita más! ¡Enganchadito, enganchadito! ¡Para los zapateadores de la luz! ¡Vamos, gringo, vamos, gringo! ¡Zapatear el chaco! ¡Bailamos todos, bailamos todos! ¡Cuanta, Cádiz, para ustedes! Bueno, ahí estamos, ahí estamos en vivo, ya 52 minutos de la hora 12, estamos en vivo y también estamos ya en línea con Aldo Pereira. Bienvenido, Aldo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos? Acá estamos nosotros, gracias a Dios, bien. Así que espero que por ahí también la gente se encuentre bien, ¿no? Contuvimos lluvia y todo, pero bueno, no sé cómo estaramos para esa zona. ¿Cómo se está preparando, Cavi, para este gran bailantazo que estamos organizando para el 11 de marzo y va a estar animando también la noche vos, presentando a los grupos? Sí, mira, la verdad estamos con todas las pilas cargadas, estamos contentos de volver de vuelta, de estar una vez más también por la zona de Banca del Infierno y contentos, estamos ahí esperando nomás el momento y, bueno, compartir también, ¿por qué no?, con los muchachos, colegas músicos que van a estar pasando por el escenario y, bueno, vamos a estar también animando un poco a la fiesta, presentando a los grupos y la verdad que para nosotros también es un gusto de estar nuevamente con todos los organizadores como ustedes, la gente de la radio, que siempre difunden nuestra música y que nos están dando maneja, ¿no?, para aquellos que no nos conocen algunos, Banda Cavi. Nosotros somos de acá, de la localidad de Pinedo y, bueno, Banda Cavi ya tiene, como menos, ni bien recuerdo, son como 13 años recién de que he comenzado este grupo y, bueno, y con el apoyo de la gente, con el apoyo de todos los medios, este, tenemos trabajo y hacemos lo que nos gusta, ¿no?, a pesar de que la música es algo que es muy importante para nosotros porque lo hacemos de corazón, porque nos gusta a la gente, nos gusta ver divertir a la gente, verlo bailar, disfrutar y, bueno, eso también hace que un grupo siga creciendo, ¿no? Así es, y vos, ¿te acuerdas que el otro día estuvimos hablando ahí que no es la primera vez que va a estar presentando a grupos? Claro, sí, no, este, porque por ahí a veces, ¿no?, por el tema de, de, de mi trabajo, a veces por el salismo con la música, por ahí a veces no, no, no hago esto, ¿viste?, de presentar grupos, pero sí siempre estábamos, cuando se da una oportunidad siempre estábamos haciendo, ¿viste?, hacemos algo que, algo también que me gusta, ¿no?, porque también años atrás también teníamos un programa de radio donde lo dirigía yo, así que venimos ya, un poquito ya, ¿cómo te puedo decir?, ya ha arrimado para ese lado, ¿viste?, como ya estamos un poquito acostumbrados también y, bueno, así que, si Dios quiere, el tiempo nos acompaña, todo creo que va a ser una fiesta muy linda, muy, así que desde ya le estamos invitando también a toda la gente que está escuchando, a ser partícipes de la fiesta, que vamos a disfrutar, vamos a estar compartidos en familia y a pasarlo un momento lindo, agradable. Y también a festejar el Día de la Mujer. Este, y sí, vamos a estar festejando el Día de la Mujer, así que, este, sí, yo creo que va a ser una noche importante, va a ser una noche muy linda, muy agradable y creo que el clima, el tiempo nos va a acompañar también y, bueno, como dije, voy a hacerle la invitación para todo, donde vamos a estar compartiendo con estos grandes artistas que van a estar pasando por el escenario, así que, para nosotros va a ser algo inolvidable también. Bueno, y Banda Cavi con estilo, casi todos los estilos, se podría decir, ¿no?, tropical, chamamé... Sí, nosotros tenemos marcados, tenemos un estilo, o sea, tenemos, hacemos todos los colores de música, como se dice, tapazo doble, bueno, lo que venga, ¿viste?, lo que la gente a veces pide y nosotros cumple hacerle a todo, ¿viste? Así que, sí, sí, y ahí justo me estaba diciendo anoche, tuvimos un encuentro el sábado, perdón, el sábado estuvimos con la zona de Santa Fina, nos encontramos con el colega, con Marco, y ahí estuvimos hablando también sobre eso, capaz que vamos a estar compartiendo algunas canciones con Marco, cantando algunos de pinta, pero bueno, todos veremos cómo, cómo... si se nos da el tiempo, a lo mejor capaz que Marco, no sé si está exclusivo o tiene que ir a otro lado, por ahí, si le da el tiempo, capaz que compartimos el escenario también. Por ahora no tiene disco, así que va a estar medio tempranito, también por acá. Ah, buenísimo, ahí vamos a estar compartiendo entonces, así que... Así que, bueno, y bueno, a decirle a la gente también, ¿no?, que nos acompañen, porque va a ser una fiesta linda, donde vamos a estar festejando el Día de la Mujer, y bueno, a ponerle toda la mejor onda, nosotros acá estamos largando también la publicidad acá, así que, Dios quiera, todo sea bien para todos, yo creo que, como dije, el clima va a acompañar, vamos a estar bien, y bueno, el acompañamiento de la gente seguramente, va a ser positivo. ¿También el Chimba Profecciones? Sí, Chimba de acá, en nuestra localidad, es un tipo que trabaja muy bien, un tipo que ya conoce la forma que trabajamos nosotros acá, Randa Cavi, ya sabe, ya sabe, ya no tiene, directamente nos tiene ecualizados a todos, ya nos conoce bien, un tipo que anda por todos lados, muy conocido, así que seguramente no vamos a tener ningún inconveniente con el tema del sonido. Bueno, no sé si querés dejar un saludo para la audiencia de Pampa del Infierno, y también estamos por FM Itatí, la 105.5. Bueno, sí, saludamos a la gente de la radio FM Itatí, y bueno, a toda la gente de Pampa del Infierno, y nos vamos a estar encontrando, si Dios quiere, el 11, como así estaba programado, así que un saludo grande, espero que estén bien, que Dios los siga acompañando, muchas bendiciones para todo local, así que nos estamos encontrando, si Dios quiere, el 11, como está todo previsto, así que gracias a vos también por darme estos minutitos de salir al aire y saludar a toda la gente que está en sintonía de la radio. Bueno, muchas gracias, Aldo, y nos vemos el 11. Dale, amigazo, dale, mucha suerte, nos estamos encontrando. ¡Arriba, chicos, arriba a todos! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Gosando, gozando, gozando, mi cumbia! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba a todos! ¡Vamos!